y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos y como ven aquí le tenemos los códigos para canjearlo crack canjea este codigazo que ves aquí en pantalla ahora mismo fdmx crack fdmx vamos a escribirlo fdmx mira como se canjean ponemos acá fdmx en mayúscula todo volvemos acá buscamos el código todo en mayúscula fdmk ok es mk crack imj e imj e imj e chicos imj e vamos a poner imj e y aquí ponemos k que es una cap perfecto todo en mayúscula vamos a cambiar este código buenardo para todas las personas que me siguen muchas bendiciones chicos vamos a buscar el otro código que es x657 x657 vamos a buscar x657 ahí está chico x657 ahí está el código completo chico copio los sacos de cature fdmx y n g y n g e j x657 vamos a darle a listo confirmar chicos confirmar vamos a ver si es verdad dice error dice error chicos tienes que ponerlo así como está o si no te va a dar error crack ahí está como los ven ahí miro fdmk crack vamos a buscarlo otra vez lo ponemos vamos a ver si aquí está fdmk ahí está brother ok y seguimos aquí con este imj e imj e crack imj e vamos a poner imj e imj e perfecto ahí está crack y aquí ahora lo ponemos todos juntos ok x657 x x ahí está crack x 6657 perfecto chico ahí estamos ahí estamos ahí estamos lo que hacemos ahora es cortar f tienen que hacer esto ftmk ok chicos ahí lo ponemos ft crack MK chicos, ahí está Ahí le damos a listo Confirmamos Que esté bien chicos Y aquí como ven está ready El código si funciona A la perfección, espero que todo el mundo Lo haga Vamos a ver que nos mandan ahora Crack, que nos mandan Vamos a tirarle acá Vamos a ver que nos mandan a nuestra Cuenta o también lo podemos Canjear en otra cuenta también Vamos a ver Que nos envían, que nos envían Acá tenemos un mensajito ya chicos Y como ven tenemos Las regular recompensas de FLLL crack, esto es De las regular recompensas Te van a estar enviando esas cajas Obtener Todo crack, obtener Todo, ahí está chicos Las armas de las famas Ahí están chicos Están enviando esas Armas, están para mí que son las armas De la caja Consumibles Vamos a ver aquí en inventario Ok, pantalones Listo Cajas de botín Te van a estar enviando 6 cajas de armas De fama A mí me salió 6 cajas De arma permanente A ti puede que te salga Otra cosa Tiene atributo Está buena porque tiene atributos Así es que vamos a canjear este código Todo el mundo Ya mismo Chicos recuerda seguirme en Buya Para recibir regalos gratis Diamantes gratis Pases élite Recuerda compartir el video Dale like Suscribirte Para ganar una recarga De 520 diamantes Requisito Compartir el video Dale like Suscribirte Y activar tu campanita De notificaciones Ya saben chicos Muchas gracias A todos Y hasta la próxima